Con el corazón destrozado, el monstruo volvado, soy tan desdichada, quisiera morirme. El monstruo más temido en Latinoamérica está a punto de despertar y viene con ganas de devorar a cualquiera que no satisfaga su hambre de espectáculo. ¡Complete la oración! ¡Complete la oración! ¡Complete la oración! Uli, bienvenidos a Watchmojo Español. Yo soy Fernando y hoy les presentamos el top 20 de los momentos más bochornosos en Viña del Mar. Para esta lista estaremos viendo todos esos momentos vergonzosos que involucran a algunos artistas al acudir a la Quinta Vergara. Número 20. Tito el Bambino. Ni siquiera Tito el Bambino, uno de los pioneros del reggaetón, se salvó de pasar un mal rato en Viña del Mar. Una pregunta. ¿Cuántos verdaderamente quisieran que el patrón se vaya aquí hoy con dos antorchas? Y es que durante su presentación en 2010 y a pesar de tener una entrada cinematográfica, el cantante de Felina no pudo encontrar la comodidad suficiente para gritar. Si los meteoritos no mataron al público, sí lo hizo su voz desentonada de gato en basurero. A pesar de esto, ni corto ni perezoso pedía a gritos una gaviota. Mejor conocido como Efraín Fine Nevarez, que es un hombre de pila mundialmente como el patrón. ¡Se lleve las dos gaviotas! Que el monstruo tuvo que darle, pues amenazó a los asistentes con seguir cantando. Número 19. Vanessa Miller. La rivalidad entre argentinos y chilenos viene de tiempo atrás y es algo que se vive en el fútbol, la política, en la música e incluso en la comedia. Ok, no quieren que les muestre los premios. ¡No! ¡Tampoco el látigo! Ok, no quieren ver los premios. Pero la actriz chilena Vanessa Miller tuvo que aprenderlo de la manera más ruda posible, pues su personaje, Bárbara Velotti, que caracteriza a la típica vedeta argentina, dejó ver el rostro más nacionalista del monstruo. Los chilenos no aguantaron la dinámica del show que llevaba como mensaje central la unidad de los pueblos. Vanessa reconocería luego la enorme tristeza que le trajo lo sucedido y cómo todas las puertas se cerraron en su regreso al espectáculo chileno. Parece ser que las heridas del pasado no sanan tan fácil, ni siquiera en un festival como lo es la música. Ni por todo esto me hubiese perdido estar con ustedes esta noche. Número 18. Morrissey. Tal vez esto no pasó al aire, pero los sucesos alrededor de su presentación hicieron de Morrissey uno de los participantes más molestos. Es de un fundamentalismo enorme. Vegano, ¿no? ¿Ah? Vegano. Vegano. Se sabe que no solo exigió que no se vendiera ningún producto elaborado con carne, sino también pidió que la conductora Eva Gómez no vistiera nada de origen animal. Sobre estas exigencias, además amenazó con no presentarse si no dejaban que su espectáculo fuera pasada la medianoche, lo que obligó a que la competencia folclórica fuese suspendida. Incluso hay rumores que la producción del cantante pidió que se sacara de las primeras filas al jurado Cristian Sánchez sin ningún motivo aparente. ¿Qué te parece que haya pedido que un miembro del jurado, como el señor Cristian Sánchez, tuviera que salir o si no, él simplemente no actuaba? Definitivamente Morrissey fue todo un divo. Número 17. Eva Aillon. Y volviendo a la rivalidad entre países, los abucheos a la cantante peruana Eva Aillon durante su presentación en el año 2001 hicieron que viviera uno de los momentos más vergonzosos de su carrera. Su participación se vio interrumpida en varias ocasiones por los silbidos y abucheos. Sin embargo, ella continuó con el show sin dejarse amilanar por el voraz monstruo. La memoria, el viejo puente, el río, el alame. Su potente voz opacó los gritos e incluso logró enamorar al público que terminó la presentación bailando. Número 16. Ricardo Meroane. El humorista Ricardo Meroane ha pasado dos veces por la Quinta Vergara sufriendo en ambas el desprecio del público. En el primer encuentro, la frase, gracias, no se molesten, lo condujo a realizar posteriormente un show que nombró de la misma manera y le sirvió como terapia de lo ocurrido. Sin embargo, de la segunda vez quedó un poco más afectado. Él asegura que pasó por todas las etapas del duelo tras su último encuentro con el monstruo, llegando al final a aceptar lo sucedido. Lo que lo lleva a asegurar que volvería a enfrentarse una vez más al exigente público. Hmm, ¿la tercera será la vencida? Número 15. Quillari. Otra peruana que fue víctima del muy temido monstruo fue la cantante Quillari. La presentación estuvo llena de abucheos de inicio a fin, además de contar con problemas técnicos que la mostraron muy incómoda. Para poderte querer, para poderte adorar. Ella reveló luego que se sintió desalentada por el rechazo del público, sumado a la baja calificación que obtuvo en relación a los otros países que participaban de la competencia. Sin embargo, los organizadores del festival se disculparon por las irregularidades que afectaron su presentación y ella quedó un poco más aliviada. Hizo su mejor esfuerzo, pero el público, si no pifiaba, se mantenía en silencio. Número 14. Janny Dueñas. Muchos reconocerán a Janny Dueñas por ser la voz detrás de múltiples canciones del programa 31 Minutos. Ya, en ese programa hay una voz en off que aparece de repente y que dice cosas como Oye, qué bien puesta te quedó la mesa, francamente combina con las cortinas. Sin embargo, la comediante chilena dejó mucho que desear en su presentación del 2019. Las pifias del monstruo no se hicieron esperar e incluso le gritaban que se fuera a su casa. A pesar de mantenerse alrededor de 35 minutos sobre el escenario, finalmente los presentadores tuvieron que acudir a su rescate. La falta de sintonía con el público fue mucho más que evidente. Lamentablemente, no se oyó ni una risa. Es por esto que su paso por el festival chileno ha sido catalogado como uno de los peores fracasos hasta el momento. Sí, oye, pero es que sí se entiende, así lo hacen en el Lili Malen, está bien, está bien. Número 13. Onda Vaselina. OV7, o Onda Vaselina en aquel momento, vivió una historia de terror en su paso por la Quinta Vergara, ya que el monstruo los devoró vivos. Y es que resulta que Megavisión se había asociado con Televisa y decidieron traer a la agrupación que era todo un éxito en México en esa época. Sin embargo, no contaron con qué. Al no contar con popularidad en Chile, el público no perdonaría que se trataran de adolescentes y mostraría todo su desagrado con abucheos que eclipsaron su presentación. Número 12. Natalia Cuevas. Lo que debía ser un recuerdo para la posteridad, terminó convertido en la peor pesadilla de un comediante. Estaba en la cola y de repente, había puras gallas así, esculturales. La marcha no me dio 1.080. Y después, un productor me agarra y me dice. Para Natalia Cuevas, olvidar sus líneas durante su show en 2004, significó el abucheo general y su retiro del escenario. Sketches sin conexos y pobres, una mala dirección del espectáculo y, por supuesto, las reiteradas y evidentes vueltas para buscar sus notas en el suelo del escenario, dejaron un sinsabor en el público ya molesto que se negó a recibirla de nuevo, dando por terminada su oportunidad de consagrarse ante uno de los grandes aforos del continente. Por ejemplo, si a usted le molesta hablar de las cosas, por ejemplo, que no se toman, el sexo, del sexo yo quiero hablar. La próxima vez que Natalia quiera presentarse en la Quinta Vergara, seguramente escuchará un no retumbando en su cabeza. Número 11. Faith No More. En general, el paso por viña del grupo estadounidense Faith No More empezó con relativa tranquilidad. Era una época de reciente democracia para Chile y la banda de rock, con fama de tener presentaciones salvajes y locas, aparecía frente a un público con mucha expectativa. El polémico vocalista de la banda, Mike Patton, decidió luego de recibir la gaviota de plata, no solo agradecerle al presentador Antonio Vodanovi con un inesperado e incómodo beso en la mejilla, sino también con una pequeña pero muy sorpresiva palmadita en el trasero. Faith No More. ¡Gracias! ¡Hey! El consentimiento lo es todo y esta peculiar e impactante muestra de agradecimiento fue inesperada y poco celebrada. Número 10. Ana Torroja. En 2007, el festival de música más importante de Latinoamérica tuvo como invitada especial a Ana Torroja. La famosa cantante de Mecano tuvo la mala fortuna de caer en boca de Sergio Lagos y Tonka Tomisic, dos desinformados presentadores que parecen no saber ni sus nombres. Torroja, desconcertada ante su ineptitud, le reclama sobriamente que no sepa nada sobre los artistas, pero todo empeora cuando durante su presentación deciden cortarle. El público, totalmente indignado ante la evidente mala o inexistente preparación del evento y sus locutores, les gritan, ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Próximo país en competencia! ¡Chile! Una noche en la que el Hijo de la Luna tuvo que quedarse en su cuna. Número 9. Enrique Iglesias. No existe forma alguna de describir lo que Viña del Mar siente por Enrique Iglesias. El famoso cantante español se grabó en la memoria de los viñamarinos de la forma más extraña, repentina y accidentada posible. Era el año 2000 e Iglesias, con tan solo 25 años, apenas conocía la fama internacional y el sentido común. Al recibir la gaviota de plata, decide tener un gesto de agradecimiento con el público y romperle la cabeza a dos fans con el trofeo. La presentadora en su momento, Cecilia Boloco, corre a buscar el premio que ya ha hecho estragos. Luego de recuperar el gaviotazo de plata, Iglesias diría en una rueda de prensa que fue una reacción emotiva. También he lanzado cinco discos de platino. Menos mal que Enrique no ha ganado un globo de oro. Es la primera vez que regaló algo que me lo tienen que devolver. Número 8. Miguel Bosé. Todos estamos de acuerdo que un cantante con la trayectoria de Miguel Bosé se merece premios y reconocimientos. Miedo me das. No te quiero dar miedo. Sin embargo, a los organizadores del festival no se les ocurrió mejor idea que entregarle un collage con todas las veces que el cantante había visitado Viña. Y la idea tuvo la peor ejecución que pudiéramos pensar, ya que lejos de verse como un regalo a la altura del español, el público en redes lo comparó con un trabajo escolar. La cara de impacto de Miguel Bosé nos dice todo. Fue tanta la sorpresa del cantante que sus representantes comentaron que no podrían llevarse el particular regalo debido a su tamaño. Sí, claro, fue por el tamaño. Queremos que te lleves este regalo para que nunca te olvides de esta ciudad que tanto te quiere. No, es imposible que me olvide, de todos modos. Número 7. Javier Amena y Alejandro Sanz. Se atreve con una canción muy flamenca, porque además de buen artista, es valiente. Alejandro Sanz no ha tenido mucha suerte en Viña, ya que en el año 1994, cuando subió al escenario, tuvo varias fallas técnicas, lo que hizo que tuviera que empezar a cantar a capela. Sin embargo, esta no fue la única vez que el cantante sufrió un bochorno en el escenario, pues durante su presentación en el festival de 2016, a la chilena Javiera Mena se le olvidó que tenía el corazón partío y comenzó a farfullar sin tener idea de sus entradas. Sanz, descomplicado, trataba de indicar los cambios, pero el arrítmico cuerpo de Mena ya había tomado un bus lejos de la capital costera. Estamos seguros que esos siete minutos han sido los más largos en la vida de Javiera. Entre las peores cosas que podrían pasarle a un artista en Viña, además de ser devorado por el monstruo, está que te censuren tu rutina. Tanta preparación se va al tacho. Y eso fue exactamente lo que le pasó al humorista chileno Hermógenes Conache. Lo tomaron en serio y cuatro me persiguieron. Con tan mala suerte que ninguno me alcanzó. Este se desenvolvió en el escenario de manera muy natural. No fue sino hasta después de terminada su presentación, que se vio con la ingrata sorpresa que la cadena que transmitía el festival por televisión había decidido portarla debido a la calidad de chistes que este realizaba, ya que los calificaron de inmorales y homofóbicos. Tendrá que estudiar mejor la política de Viña si planea presentarse una vez más. La calle me dijo al tío, reina, ahí me indigné. Reina, no le dije princesa porque mi mamá todavía no muere. Número 5. Xuxa. Hilari, lari. ¡Júzalo! La cantante brasileña, muy recordada por su programa infantil, pasó uno de los momentos más bochornosos de su carrera en el escenario de Viña del Mar, cuando el público, como siempre muy educado, transformó el coro de su más exitoso éxito en un chupalo. La artista brasileña no pudo ocultar su desconcierto ante el alternativo coro que años atrás la había ovacionado. El que ella pretendía fuese un homenaje a su hija se convirtió en una oda a la inmadurez. Resultó ser que la infantilidad en masa es más irritante de lo que se podría pensar. ¿Qué es esto? ¿Qué están hablando? Hay que escuchar más cerquita. Número 4. Maroon 5. La muy sonada participación de Maroon 5 en la Quinta Vergara dejó a más de uno decepcionado. Los asistentes aseguraron que el líder y cantante de la agrupación, Adam Levine, se mostraba malhumorado y no dio un buen espectáculo. Encima de todo esto, luego circuló por redes sociales un video en el que se escucha al cantante muy molesto. Aparentemente no hubo buena comunicación entre la banda y sus representantes, ya que desconocían que se encontraban en un show televisado. Y eso principalmente causó la molestia en el cantante. Además de un pequeño retraso en su aparición, se aseguró en noticieros del país que el grupo rechazó cualquier contacto con los presentadores como se acostumbra en el festival. Una total desilusión, sobre todo para aquellos fans que llegaban de lejos solo para ver la presentación. Número 3. Anaí. Los asistentes al festival en 2010 y su particular forma de expresar inconformismo, consideraron que la cantante mexicana Anaí se tomó demasiado a pecho. ¿O espalda? La interpretación de Él me mintió, el popular éxito de los 80 de Amanda Miguel. La ex-RBD salió al escenario con un vestido de novia, cuchillos falsos ensangrentados y clavados en lo que ella creía se convertiría en una presentación fenomenal, pero que para el público resultó cargada e incómoda. Lo cierto es que la artista, quien había sido invitada como curado, tuvo que montar sobre la marcha su espectáculo, pues fue llamada al escenario a última hora. El bochornoso incidente fue tomado por la artista, siempre simpática y sonriente, como una experiencia más. No sabemos si en un futuro la bella y el monstruo se volverán a encontrar. Número 2. Rafael El monstruo de la canción no se podía quedar atrás y debía entrar a este top por la puerta grande, pero con un diente menos. En su presentación de 2010, Rafael sería ovacionado por el público presente, pero algo que ellos no notaron, pero los televidentes sí, fue la caída de una de las piezas dentales del artista. Él, como todo un profesional, intenta recoger la pieza con su mano y continuar con el show, pero la intrépida cámara que en ese instante estaba sobre él no dejó escapar un solo segundo del incidente. Al terminar de interpretar uno de sus éxitos, el vivo de Linares se da la vuelta y confirma lo sucedido. El diente ya no estaba ahí. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al bochornoso final. Número 1. Paulina Rubio Para Paulina, Se me escapa el aire, Rubio, la noche de su presentación en Viña 2005 está marcada por la infamia. Su desafinada voz, el letargo de sus canciones y la necesidad de recurrir a sus viejos éxitos para poder levantar al público demuestran que ante el monstruo no se puede llegar con tapas de olla. Las críticas no se hicieron esperar y los medios chilenos harían trizas lo poco que quedó de la chica dorada en el escenario. Rubio obtendría increíblemente una antorcha de plata, premio que no se otorga más desde el 2015, pues el público tiene miedo de que se lo arrojen en la cara. Lo que pasa es que no desafinas al hablar y contestar, pero sí al bailar y cantar. Sí, mi amor, lo que tú quieras, preciosa de mi vida. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Cuál es tu momento vergonzoso favorito? Dinos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de WatchMojo Español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!